Ahora apunta en el metro, las micros llenas, las puertas que dicen TIRES, los botones de los ascensores, mucha gente en las escaleras, cargar la tarjeta VIP, ir al baño, las cerraduras, los teléfonos públicos, abrir una lata, llevar una bandeja, tomar un vaso. Todo esto es cotidiano para ustedes, pero para mí es todo un desafío. Soy Connie Larenas y no tengo los brazos. Desde muy pequeña, cuando decía que algo no me podía resultar al usar los pies, mi papá me apoyaba en eso, pie y me mostraba que sí se podía hacer. Durante el proceso igual fue doloroso porque los pies no están hechos para realizar las cosas que yo hago con ellos, porque mis dedos tienen una separación mucho más grande que la de los pies de las personas que no usan los pies. Lograr en que aprender todo esto fue fácil. Lo logré ir hacia el apoyo de mi familia y de la Teletón. Desde el momento en que uno ingresa a Teletón, uno se siente acogido, se siente en su casa. Se siente que todos te apoyan y todos te dicen que podí, aunque te va a costar, pero que podí salir adelante. Emocionalmente he tenido momentos muy difíciles. Imagínense la adolescencia. No podía elegir mi propia ropa. No podía llegar y salir de la sala porque necesito ayuda a ponerme la mochila. No podía decirle a mis papás que quiero salir porque ellos me tenían que ayudar. No podía escaparme o salir yo por mi propia cuenta. Realmente me sentía un bicho raro. Tomé la decisión de dejar de usar las prótesis cuando estaba en el colegio. Un día le dije a mi mamá que ya no las quería utilizar más. Le dije, mamá, póngase usted las prótesis y vea todo lo que me molesta en las prótesis. Y desde ese día decidí dejar de usarlas porque en un principio las utilizaba por un tema de equilibrio para no caerme, ya que cuando pequeña me caí muchas veces, pero lo hice pensando que yo no tengo mis brazos y no tengo por qué colocarme algo que haga creer a los demás que tengo mis brazos. Lo que más me cuesta de ir a Santiago es tomar la micro. Aunque muchas personas me conocen, les cuesta darse cuenta que necesito el asiento y muchas veces no me lo dan. O los choferes no me paran. Y aquí estoy, en la universidad, estudiando Derecho. Nadie me manda a estudiar Derecho. Estoy estudiando el Código Civil. Tengo una prueba más ratito y es bien brígida. Yo diría que es luchadora. Es sociable. Espontánea. Fuerte. Perseverante. Llegué a mi casa y le dije, mamá, tengo una compañera que va a la Teletón y no tiene brazos. Pero ¿y cómo lo hace? Y en la U, ¿y cómo escribe? Mamá, agarra el celular con los dedos de los pies. Con mis pies yo realizo las tareas cotidianas que se hacen con las manos, como por ejemplo, tomo apuntes en clases. Pinto, me visto, me peino, me baño, me pinto las uñas, me maquillo, me cepillo los dientes, cocino. También lo ocupo para trabajar porque soy empaque en un supermercado. Hago de todo. Hace dos años tuve una caída en el metro que se produjo mientras yo iba camino a la universidad, entre la estación de la Universidad de Chile y Santa Lucía. El metro frenó en seco y como yo no pedí el asiento y nadie me lo dio, me caí porque no puedo firmarme en el metro. Y fue un hecho que marcó mucho mi existencia en ese momento. Me sentí muy mal como persona. Me sentí una persona con discapacidad y rara vez me siento así. Después, sumándole otros factores que sucedieron, dejé de ir a la universidad. Tuve un año muy malo que me encerré aquí en mi pieza. No salía, no hacía nada. Y todos los avances que había logrado con tanto esfuerzo se vieron truncados porque no me sentía preparada para afrontar Santiago, la gente tan individualista. No miran al que está al lado. Era muy fuerte para mí y no lo toleré en ese momento. Le echaba la culpa a todo el mundo de lo que yo estaba viviendo en ese momento. No entendía por qué me había tocado esta vida. No quería vivir. Muchas veces pensé en dormirme y no despertarme para no ser un estorbo porque así me sentía. Es duro, la verdad, es muy duro. La Teletón me ha ayudado psicológicamente y físicamente en tratamiento. Hasta el día de hoy yo asisto al quinesiólogo en el Instituto Teletón. Me han dado las herramientas necesarias para afrontar la vida con una discapacidad. Mientras estaba en mi año negro, asistí a una marcha por la inclusión. Y me di cuenta que había muchas personas luchando por la inclusión, por sentirse parte de la sociedad y sentirse respetada. Y fue como, Connie, basta, no podís quedarte en tu casa sin hacer nada. Tenís que salir y pelear por los derechos de esas personas. Tomé la decisión de volver a estudiar. Algo que me encanta. Institucional, derecho civil. Yo pertenezco a la agrupación de estudiantes con discapacidad que buscan falencia en la misma institución para que esta universidad sea más accesible. Me he sentido súper bien porque siento que estamos trabajando para futuras generaciones que van a ingresar a la universidad y que no van a tener que tener estas luchas que nosotros tenemos hoy en día. Yo la veo luchando por los derechos de las personas discapacitadas. A mí lo que igual me gusta es que eres muy segura de ti misma. Es verdad que mi personalidad hace que los demás no se den cuenta de mi discapacidad, pero ellos me hacen sentir que no soy una persona con discapacidad y son mis manos. Cuando los necesito están ahí y me ayudan siempre. Yo a futuro quiero terminar mi carrera. Y una vez que la termine yo quiero ser la voz de las personas que no pueden expresar lo que sienten. Ni lo que están viviendo. Ni cuando ven sus derechos pasan a llevar. Yo quiero apoyar a todas las personas que necesitan ese apoyo y decirles que pueden. Que va a costar, que va a ser difícil, porque nadie dice que es fácil. El mundo es difícil, pero se puede. El mundo es difícil, pero se puede. Yo te estuve observando durante toda la reproducción del reportaje. Y el momento más alegre, cuando te vi más sonriente, es cuando dijiste, yo quiero ser abogado para defender a los que no tienen voz. Así es. Yo quiero ser esa voz y que representa a todas esas personas que hoy en día ven sus derechos pasan a llevar. Quiero que ellos se sientan parte de esta sociedad porque somos parte de esta sociedad. Vivimos con ustedes todos los días. Estamos ahí, luchamos en el metro para poder tomarlo. Estamos ahí presentes con nuestra sonrisa y queremos que nos tomen en cuenta porque ahí estamos. Pero que también te entiendan que en el metro te tienen que dar un asiento. Así es. Que en algunos lugares tú necesitas alguna ayuda. Sí, así es. Porque es verdad que mi discapacidad, yo puedo hacer las cosas, pero yo también necesito ayuda. Y ese asiento que es preferencial, yo lo necesito porque si no me puedo caer. Y esa caída para mí puede significar que me guince un pie y mis pies son mis manos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo sin mis pies? Son mis manos. Es verdad. Tú lo demuestras porque tú manejas el computador perfectamente con tus pies. Sí. Manejas el lápiz, escribe. Sí. O sea, tus pies son tus manos. Los pies son mis manos. Pero sobre todo, tu mente y tu espíritu superan la falta de tus brazos. Y tú lo que necesitas además es trabajo una vez que te titules. Así es. Yo una vez que salga de la universidad y sea abogada, yo necesito trabajo para luchar por las personas. Las personas con discapacidad o las personas diferentes. No solo las personas con discapacidad, también las personas de color, también las personas que son el tema de homosexuales. Esas personas yo las quiero defender porque tienen derecho de estar en esta sociedad, como todos nosotros. Muchas gracias. Quería comentar algo, Francisco, que yo quiero a todos ustedes, a todos los chilenos, a Talagante, que es mi tierra, decirles que se motiven y vayan a donar a la Teletón. Porque no podemos dejar que esta causa muera. No podemos dejar porque yo ya estoy rehabilitada. Yo ya salgo a la sociedad y la enfrento día a día. Pero hay muchos niños que vienen detrás de mí y que la necesitan. Y si no llegamos a esa meta, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejar que eso suceda. Debemos lograrlo y hacer que al final de que termine esta jornada, darnos el abrazo de todos felices porque llegamos a la meta. Y muchos niños más se van a seguir rehabilitando. Muchas gracias, Constanza. Gracias. Por haber venido al programa. Muchas gracias. ¿Le puedo pedir un último favor? Sí. ¿Nos sacamos una selfie con el público? ¿Cómo no? Claro. Y yo la saco. ¿Tú la sacas? Este es mi bolsillo de guerra donde tengo mi celular. ¿Ya? Y lo vamos a desbloquear. A ver, hagámoslo. ¿Lo podemos hacer? No, de espaldas públicas no lo podemos hacer. Pero mire, si yo lo levanto. Ahí sí. Muchas gracias. Muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, don San Francisco. Todo se puede. Todo se puede en esta vida. Todo se puede. Hay que... Si se quiere, todo se puede. Todo se puede, sí. Si ustedes quieren que lleguemos a la meta, ustedes pueden. Sí. Y vamos a...